¿Qué pasa? Un nuevo vídeo ¿Cómo ven? ¿Estás arriba? ¿Sí? ¡Vamos! ¿Cómo ven? ¿No vas a comprar a Clash? Y bueno chicos He tardado mucho en grabar un vídeo ¿Vale? Porque no tenía muchas fichas de reconocimiento Y también no sabéis qué grabar ¿Vale? Un nuevo juego por ahora No tengo por ahora ¿Vale? Y bueno chicos Vamos a ello Vamos a comprar a Clash Nuevo defensor ¿Vale chicos? Y por eso he tardado mucho Porque no tenía tantas fichas de reconocimiento Ahora sí que tengo Y grabaré más Y bueno chicos El martes y el lunes No tendréis tenutas Es que con lo cual A lo mejor grabaré No lo sé Y bueno chicos Especial Halloween Mañana es Halloween ¿Vale chicos? Así es que Feliz Halloween para vosotros Y bueno chicos Vamos a ello Le vamos a agentes A defensores Y nos vamos a comprar Lo que hace Clash Es que solo tiene un escudo Y también lo que hace con el escudo Es que lo realizan los enemigos Con el rayo Así es que espero que no los puedan matar ¿Vale? Porque tiene un escudo Y bueno Le vamos a reclamar Joder De bloquear con reconocimiento Confirmar compra Y ahí chicos Lo tenemos Ha entrado nuestra Forma de equipo Nuestra parte Y bueno chicos Si es Calvita Negra Pero no pasa nada Es una chica ¿Vale? Y bueno Primera vez que tenemos Un defensor escudo ¿Vale? Como montaña Blitz Bueno No Blitz ¿Cómo se llamaba? Era un atacante De color amarillo Que tiene un escudo Bueno Ya a lo mejor Lo estáis pensando ¿Vale? Está aquí Glass ¿Vale? Por aquí lo tenemos Vamos a quitar sus cosas Tengo aquí Me parece que tengo aquí una cosa A ver Una cosa de él ¿Vale? Porque como tengo aquí Cosas aquí de montaña Y eso Por ahora no Es que no sé por qué Tarda tanto en calar Este Es el que os digo Chicos El del escudo ¿Vale? Pongo esto La metralleta ¿Cuál es la que tengo? Quita más Esto es una pistola Aquí una metralleta Vale ¿Tiene mira la metralleta? Me parece que sí Me parece que sí Se pone solo La mira Y bueno chicos Espero que os gusten Los vídeos ¿Vale? Que subo Algo me para Está bien la verdad Y va muy lento La verdad Es muy lentita La señorita A ver Hacemos esto Bueno eso por qué Viro para arriba A ver El triángulo se pone el escudo Vale Y le das al botón de disparar Para que haga el rayo Vale Yo pensando que era El R1 se pone el escudo O sí Vale sí sí También Solo es lo mismo Vale Lo que me gusta mucho Es que va muy lenta La verdad Pero esta tía No es de que se salga No es de que se salga mucho Por ahí Ah tiene el láser Es que lo peor del láser Chicos Es que se puede ver La gente ¿Qué pasa Rehen? ¿Te acuerdas de otro día En el yate que te hice explotar Sin querer? Tranquilo Hoy no va a pasar Como no tengo la granada Sí Es que tío Vaya F Esa vez Esa vez La verdad Puedo mirar Cámaras Vale Por aquí donde suben Míralo Van por ese lado Por este Por este Fuera Es que no corre nada Tío No corre nada Este personaje Mira como veis No me dan ninguna Así puedo estar todo el rato Cubriéndome las espaldas Y eso Y con el escudo Lo tengo por la espalda Por eso Por eso no corrobo tanto Porque tengo así El escudo en la espalda ¿Veis? No me pueden dar Tengo el escudo en la espalda Y eso es mejor Porque te cubren las espaldas Las espaldas El escudo Tío Parece que no sé hablar De verdad Cuenta las palabras Madre que te parió Hijo Que susto me has dado Vale No me ha quitado mucha vida La verdad No pasa nada Por aquí estamos ¿Vale? Y ponemos esto Y hoy no corre mucho La verdad No sé por qué Esto por aquí Y otra vez Vale Ojito Vale Ponemos esto Vale Me gusta Sí Porque te puede defender Por aquí O sea Si tú estás En esta puerta Vale No te pueden dar Por esa de ahí ¿Vale? No te pueden dar por esa Esto no lo voy a quitar Porque lo puedo hacer así Y le reviento la cabeza Vale Lo que no me gusta mucho Es que no tengo las balas Creo No Están en la otra habitación Joder Macho No no pasa nada Vamos a mirar por cámaras Vale Nadie por aquí Nadie por allá Están aquí Macho Yo no sé Cual cámaras tengo que ver Para ver Dónde van a ir Por esta puerta La verdad Bien O sea Yo ahora me lo estoy así Y me puede cubrir El escudo por atrás O sea Eso mola mucho ¿Cómo te has metido tú? Ah Por aquí Claro Yo también tengo un escudo Listo Listo Playa Ah Pero ¿Cuánta gente hay? Ah Se lo han venido por esta puerta Bueno Oleada de gratis Porque no me han ganado ni una No sé si me he curado O es que no sé qué ha pasado Que creo que tenía 75 Y de De 125 Y ahora tengo 78 En vez de 75 de vida No lo sé La verdad No sé qué ha pasado Vale Por aquí les podemos dar No tengo ángulo La verdad Y por aquí No voy a gastar todas las balas Porque Sabéis cuántas balas tengo ¿No? Bueno No pasa nada Ahora los mato a todos Me salgo Y entro para allá Tranquilos Que esto está ganado Ahora como destruyen esta pared Lo faltaba Vale Siempre vienen por aquí Tío Se puede ver subiendo la escalera Aunque no han quedado Todo el rato en las cámaras A no sé que puedan venir por aquí Por ahí pueden venir Pero yo creo que van a venir Por aquí Porque por ahí Ya han venido antes Así es que Míralo Fuera Fuera Llego todo casi balas Pues venga El escudo Venga Mirad lo que le hago El escudo O sea tú vas por aquí No me dan ninguna Si, si, si Soy malísimos Y aquí lo ralentizo ¿Lo veis? Pero si me dan de bajazo Pues no puedo Toma Siguiente ¿Dónde estaba aquí el escudo? No puedo tío No puedo Yo no tengo balas Toma ya Pesado Vamos Una Dos Y tres ¡No! Una, dos Y tres Y me matan tío No me lo creo macho Joder Una Dos Y la muerte No me lo creo tío Joder Macho Casualidad tío Me da un poco de gracia Porque macho Y contaba la muerte tío Bueno chavales Siguiente partida No pasa nada Vaya chicos Esta vez tengo una escopeta Vale Vamos a probar Es que O sea El subfusil de antes No quitaba nada Quitaba 33 Esta quita 35 Y la pistola Quita 40 Que ahora mejor me cojo la pistola ¿Sabes? O mira ventanas así mejor La verdad Y también me he cogido Granada de impacto Que si me gusta la escopeta Pues la granada de impacto Me la quitaré Claramente porque Con la escopeta Puedo hacer muchos agujeros Aquí puedo saltar Pero no lo voy a hacer Porque un día la lié Y por aquí pueden venir Y esta escopeta no tiene mira Y a lo mejor la voy a quitar Depende eh Depende Pero a lo mejor Los reviento vivos Me gusta este perdonaje Sí Pero el problema Es que va muy lento tío A ver O sea Normalmente la gente Hace esto A ver Nada Esto no se quita Bueno Imaginar Que aquí no está la basura Pues estáis aquí Y se quedan así cubriendo ¿Vale? Y si se acercan Pues se hace así ¿Vale? Solo se hace con Con eso ¿Veis? Le da al botón ahí Y si es una chica Siguiente 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 Esquivo Madre mía No me dan por el escudo Que lo tengo atrás Vosotros si veis a un class Eso es que tiene un escudo atrás Y eso está muy bien Eso te defiende muy bien No le dan al revén Claro No sé que está aquí No está en las puertas Bueno Le pueden dar a esta puerta La que se ha liado ¿No? En un momento Hola buenos días Siguiente Hola Y último Mira aquí están las balas ¿Veis? O sea ¿Veis que no me dan ninguna Por la espalda? Eso es que está aquí puesto Esto Y tiene las uñas moradas Me encanta Vale Por aquí Cogemos las balas Ponemos aquí una puerta Ponemos aquí otra Vale Me gusta la escopeta Sí Me quita mucho la verdad De un golpe te mata Pero de lejos no tanto De lejos será dos golpes No pasa nada Vale Yo digo Las explosiones Mesa le ha sonado A lo de la pared Pero no Así es la puerta Vale Otra basura Que no se puede quitar Tío ¿Cómo lo odio? Por la mesa Sí me puede quitar Una escopeta Madre mía A ver Por aquí ya no viene Por aquí puede ser No puede ser no Vale Por aquí nada Entonces ¿Cómo lo veo Cuando vienen aquí? ¿Qué lo veo así La puerta o algo? No Madre mía Por aquí nadie La han encontrado Sabía Tú que intentas Pero Que yo le he dado Ah dispárame 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 Venga ¿Me das alguna? No Malo Ah No me das ninguna Pero recargo yo aquí Muy Muy pro ¿Veis? No me das ninguna Porque tengo los putos atrás Madre mía Madre mía Imagínate esto con la gente Los troleas Los troleas A saco Antes de hacer esa puerta Mira o sea Eso está Está muy roto Está el personaje Porque Mira Por ejemplo Hay un enemigo aquí Pues venga Venga Que no me das ninguna Y así te puedes ir corriendo Corriendo A tu sitio Porque así no te pueden dar Por la espalda O si no Cuando te pillan Desprevenido por la espalda No te pueden dar Pero Pero o sea Hacen así Pum Y te venden un cuchillazo O lo que sea Es que no fíéis mucho De la gente La verdad Aunque tengáis el escudo atrás Nos va a salvar todo el rato Si o si fallaré alguna vez Así afuera A ver Toma ya Así ya Vale Y lo peor es que no tiene Mira creo Le he visto la escopeta Creo que no tenía Mira Oye Cuando viene He visto ahí El disparo en la cámara Tío No le han dado Me lo puedo creer Corre 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 Es que a lo que me hace Me da miedo Cuando le curo Porque puede venir La gente A tocar Las narices Y aquí tengo un truco Con la escalera No me da ni una Que hace así Pum Y le das Y le he dado Sé que te he dado Malo Venga 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 Que no me da Sí Que no me dais Que no me dais Nada malo Es que sabía que En algún momento Me iban a dar A ver como me ha dado ¿Veis? O sea ahí tengo el escudo Ahí no me dan Creo que me ha dado la pierna Sí me ha dado la pierna Buah Por lo que digo No os confíen mucho Por lo que les juro Y si veis que pierdo Es que se me dan muy mal Los defensores Porque es que viene mucha gente Y en atacantes Se esperan contigo Y bueno Vamos a la última partida Pero me prometo que El mismo mapa Que es que este Lo odio un poquito Vale chicos Sí tenía razón Tenía mira Vale Bueno no sé Lo que he dicho Creo que sí o no Vale Y por fin nos toca Nuevo mapa Bueno no mapa Vale como veis Tiene así la mira Me encanta la verdad Me voy a poner la escopeta Por eso ya no tengo La esta Porque es que Pueden estar cerca tuya ¿No? Así O si no Tú estás así con esto Así Luego te lo cambias Te lo pones detrás Y pum Y ahí te cargas a gente ¿Sabes? Y se me ha olvidado Quitarle el láser Joder Vale No pasa nada Vale Esta zona es muy grande La verdad Es muy grande Por aquí Y también tengo un truquito Vale Que es hacer esto Hacer así Pa ¿Por qué? Porque les puedo Puedo hacer una ventana Creo que he visto aquí Liana O sea Pues atesta un rappel Creo que he visto Encima viene muy rápido ¿No? La verdad O sea Me detectan el objetivo En vez de Llevar esas range Me lo matan Y luego No sé No me den ninguna No me den ninguna No voy a confiar tanto Eso se habrán venido Por la ventana Pues digo Esa puerta está abierta Pero es que siempre Te viene abierta Te viene con sorpresa Esa puerta ¿Y dónde están las balas? Pues no lo sé Hay un zorro por ahí No estoy usando mucho El escudo Porque es que estos son bots Si ya fuese gente De verdad Pues ahí ya Me haría igual Me haría igual Vale Yo creo que esta ronda La voy a ganar No me ha beneficio Ni un punto De daño La verdad Y Y no sé Yo creo que la veo Ganada Lo que Lo que me encanta De este agente Es que Tiene el escudo Y no te pueden dar Ninguna Por la espalda Porque siempre me matan Tío Y me cabreo un montón La verdad Aquí están las balas Vale Menos mal Por aquí las cojo Y el mejor sitio Para cubrirse Es este Así Porque así Pull Puede venir O si no por ahí ¿Vale? Bueno La he marcado bien O sea Ahí ¿Vale? Y no pasa nada Esta maleta la puedo construir Sí Vale Ahora por aquí Voy a poner Lo de las paredes Sí Y aparte de las paredes Es que parece que me ven ¿A dónde estáis? ¿Estáis aquí? Ya lo sé Que me he enterado Que me he enterado ¿Vale? Ahí está Uy Lo que iba a poner aquí Prohibido eso ¿Han destruido algo? Creo Esto sí Míralo Los atacantes Tienen al rehen ¿Dónde están? ¿Ha encontrado al rehen? Sí, sí El terrorista Ah, el terrorista ¿Tú qué haces Si fallas todas? No hagas ninguna El rehen ¿Vale? Esto por aquí Sabía No me dais Hay que te va a dar terrorismo Pum Siguiente Así Así ¿Qué es lo que va a hacer así? Ah, lo tenemos aquí al lado Ah, es terrorista No me ha quitado nada ¿No? Venga, ahí está Está así Y está bien Madre mía Si es que controla hasta los bots Tío La verdad es que Te lo juro que no me acordaba Cómo se llama Man Ya lo sé Terrorista No sé cómo se llama Vale Eh Pues colocamos esto ¿Vale? Ahí Cubierto Es que yo alguna vez no cubro las paredes Por eso Que los puedo cubrir ¿Vale? Y ahora esto lo voy a quitar Esto lo voy a hacer así ¿Vale? Por aquí Y ya está Bueno Pues a ver Vamos a ver Dónde pueden venir estos Y yo pensando que esta pared se podía recortar Uy, qué miedo me ha dado ese marco La verdad ¿Vale? Por aquí no han venido nunca, eh Me parece muy insospechoso Es que me pienso que tengo un arma secundaria Pero es que con este agente Es rarísimo porque nunca tiene Nunca tiene arma secundaria ¿Esta vale la 4? Ah, no lo puedo mirar Yo creo que es la tercera Dejar a mi pobre rehen Dejarlo Que te detro puto, eh Creo que les hace daño Sí, sí Les hacía daño Uy, por esto Ostras, que vienen por todos lados ¿Pero qué está pasando? Me intentaba dar un cuchillo Madre mía al otro Aguanta, aguanta, aguanta rehen Aguanta rehen Aguanta rehen Que me dan por todos los dados Por todos los dados ¿Qué está pasando? ¿Qué locura es esta? No puedo, tío No puedo, no puedo Me cago en todo ya Tío, macho Había mucha gente Macho, mira eso Mira eso Si es que parece aquí De la guerra mundial Bueno, no pasa nada, chicos Ahí le he visto al pobre rehen Morir a este tío Y creo que me dieron algo En el alfapack, ¿no? En un alfapack que abrí Me dieron algo de clash No me acuerdo Voy a verlo A ver A ver Me he quedado muy pobre Con 8.000 Casi 9.000 Voy a ver A ver Voy a Eh Poner una cosa Quitar el láser Por lo supuesto, ¿vale? A ver Y eso lo que tiene en clase Es un rayo con escudo, ¿vale? Lo mejor es que no te pueden dar Ninguna por la espalda ¿Vale? Su equipamiento La escopeta Este va a ser mi equipamiento Oficial No, por ahora A lo mejor me lo cambiaré O algo Vale, se me ha olvidado Veis esto Esto Y me compraré luego el morado Pero es que no sé cuándo Me parece Que tardaré mucho Por comprármelo Vale Láser Por aquí nada Amuletos No tenía Como ella Aquí de Remus y Distraction Que no grabo ya Porque no sé qué grabar Remus y Distraction La verdad Y ya está, ¿no? El aspecto Falta Asesor de cabeza Creo que no tenía nada Ah, ¿sí? ¿No me lo pongo? Uy, una foto más guapa La de Chao Sombrerito Uniforme Ninguno Yo me acuerdo Que lo habían dado alguno Y las celebraciones Compradas El personaje ¿Sabes? Retracto No hay ningún personaje Para Clash O El fondo Ah, no Es que este no se lo pongo Porque Porque le pega mejor este La verdad Como Clash De color azul Pues eso Y bueno chavales Espero que os haya gustado este vídeo Dejarle suscribiros ¿Vale? Ahí me ha encantado La verdad Clash Ya lo voy a usar En casi todas las partidas Y luego el próximo Sky Chicos Y Espero que os haya gustado este vídeo Dejarle suscribiros Gracias por el apoyo Y bueno chavales Chao Chao